Hola, somos 24 Vlogs y este es el segundo vídeo del mismo día o sea, hoy tenéis doble vídeo y... ¿qué vamos a hacer esta vez? Pues vamos a volver a reaccionar otra vez a un tráiler pero esta vez de la película Civil War de Capitán América que bueno, yo te he de decir que no estoy muy metida en estos temas o sea, me gusta verlas pero no no me... no sigo las historias no... vaya yo tengo ganas porque además he estado evitando internet estos días para no saber nada sobre el tráiler porque salió antes de ayer llevo como 3 días evitando internet para no saber nada y tengo muchas ganas porque se ha hablado mucho de si salía Speederman o no y quiero saber si verdad si sale o... no sé ¿tú qué crees? yo a mí no me miro porque yo no sé o sea, de hecho es que no sé ni de qué va esta peli o sea, no sé quién es para salir sé que Capitán América sé que sí que sale Iron Man Iron Man también sí bueno Iron Man si me gusta vamos a ello clic en 3, 2, 1 este trabajo nosotros intentamos salvar vidas no siempre podemos salvar a todo el mundo pero uno no se rinde tiene pinta muy malo de la más cara de igual sí sí, era era Washington DC lo mismo sigue siendo Sukovia de acuerdo, es suficiente Capitán, mucha gente tiene miedo por eso estoy aquí hay que rendir cuentas voy a por todas me apunto lo siento, Tony si veo que una situación no es justa lo puedo ignorar a mí es que nunca me ha gustado el Capitán América a mí tampoco no me cae bien mira, Pantera Negra pero sabemos lo que hacemos ya es que el puto ha ido mal ya está hostia, es el amigo de Tony me he equivocado contigo como palme voy a cabrear muchísimo se ha equivocado contigo iré a por ti no soy yo quien debe vigilar sus espaldas no tenemos por qué pelearnos has iniciado una guerra Ant-Man hostia, es rurra ríndete último aviso aguantaría todo el día ey, eso lo dice en la primera peli de Capitán América sí sí me lo ha salido Spiderman se acabó la paciencia GAYUMBOR hola a todos qué puta mierda de voz es esa ¿por qué tiene esa voz? pero si tiene voz así muy a ver, se supone que en el cómic se supone que en el cómic Spiderman tiene 15 años ah, pues ¿es voz de chica? sí, tiene voz así en plan de muy bien se acabó la paciencia GAYUMBOR hola a todos ¿tiene voz así de...? tiene... sí me gusta que tenga voz de chaval porque en realidad es un chaval Spiderman sí, o sea... es un pardillo realmente pero tiene mucha voz de crío tiene mucha voz de crío me ha gustado que sean los ojos como Deadpool sí que sé es un gran detalle porque en el cómic le da le da vida a Spiderman porque es una puta máscara no tiene... no sé a mí lo de la voz eso no me ha... me ha gustado quiero ver esa voz en inglés yo creo que en inglés también tiene que ser algo parecido todo el tiempo todo el tiempo todo el tiempo ¡Onderoos! nada de eso, sino que pues veo las que me gustan y ya está. Pues nada, se prevé un gran año de películas, ¿no? Sí. Estaban haciendo Frozen 2. ¿Ah, sí? Primera noticia. Hace un año lo estaban haciendo. Bueno, pues esperemos que os haya gustado este vídeo. Que nos escribáis en los comentarios qué opináis de la voz de Spiderman. Sí, porque tiene una voz un poco como de cría. O sea, de... Sí. Así, muy jovencillo, muy pequeño. Claro, es un chaval realmente. Spiderman no es el Tobey Maguire que tiene sus 30 tacos. Un besín y hasta la próxima.